Como el amanecer, que marca el inicio de un hermoso día. Hay una creciente sensación de confianza y entusiasmo que indica que ha comenzado un nuevo capítulo para Fort Lauderdale. Destino, Fort Lauderdale. Nuestros principales motores económicos están rugiendo con un crecimiento récord en turismo, en el comercio marítimo, en la construcción, la aviación y el transporte. El ventajoso clima económico ha ayudado a la ciudad de Fort Lauderdale a establecerse como un centro de negocios internacional de nivel mundial, a la vez que se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para empresas nuevas y en expansión. Ubicada en el mismo centro de los 6.1 millones de habitantes de la región, la extensa red de transporte de Fort Lauderdale incluye el puerto Port Everglades, el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, tres ferrocarriles principales, una extensa red de autopistas, un sistema de transporte masivo, taxis acuáticos y trolleys citadinos. Al reconocer que una economía sostenible requiere de una infraestructura moderna y de calidad, Fort Lauderdale está llevando a cabo, de forma proactiva, inversiones inteligentes y calculadas en nuestro futuro, inversiones en nuestros activos turísticos, en los servicios de agua y alcantarillado, en las estaciones de bomberos, los parques, las carreteras, las marinas, la aviación y los estacionamientos. Nuestras estrategias de inversión empresarial siguen dando frutos. El turismo ha aumentado a un récord de 16 millones de visitantes. El desempleo ha disminuido, el más bajo en la región. Los valores de las propiedades han aumentado, siendo este el sexto año de crecimiento sistemático. Las nuevas construcciones están en su apogeo, al igual que las grúas de construcción que se alzan hasta el cielo. El renovado interés de la comunidad urbanística está siendo impulsado por favorables condiciones económicas y la confianza en el futuro de nuestra ciudad. Al menos 65 proyectos de desarrollo se han presentado para su aprobación, se han aprobado o se han construido. Las nuevas construcciones incluyen más de 17.500 apartamentos o condominios, 1.440 habitaciones de hotel, 4.3 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas y 2.8 millones de pies cuadrados de área comercial. Sin lugar a dudas, los líderes empresariales e industriales han tomado nota de que Fort Lauderdale se mantuvo a la vanguardia dentro del condado de Broward en cuanto a nuevas construcciones, agregando 816 millones a nuestra recolección de impuestos del año pasado. Ha sido un año sobresaliente para el turismo, con un récord de 16 millones de visitantes que prefirieron a Fort Lauderdale como su destino, generando más de 14.000 millones para nuestra economía. El Centro de Convenciones del Gran Fort Lauderdale, condado de Broward, ha aprobado una ampliación valorada en 550 millones, agregando 400.000 pies cuadrados de espacio para reuniones y un exclusivo hotel central con 800 habitaciones. Nuestros prósperos aeropuertos han ayudado a que Fort Lauderdale sea líder en la aviación. El año pasado, el tráfico de pasajeros en Fort Lauderdale International alcanzó un récord de 29.2 millones de viajes. El aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale continúa siendo uno de los 10 aeropuertos generales más concurridos del país. El FXC cuenta con un Industrial Airpark de 200 acres que sirve como núcleo de la zona de comercio exterior de la ciudad y ofrece 1.5 millones de pies cuadrados de oficinas, almacenes y espacio para fabricación. Fort Lauderdale estableció una zona de comercio exterior para la industria marítima, la primera de este tipo en los Estados Unidos. Esta subzona de propósito especial está dedicada a la industria de la navegación recreativa. Gracias a la cual, los puertos comerciales y las instalaciones de reparación de yates pueden aplazar, reducir o eliminar los aranceles aduaneros sobre productos de importación. Fort Lauderdale se ha convertido en uno de los mercados de más rápido crecimiento para el comercio mundial. Más del 40% de nuestras empresas locales se dedican al comercio internacional. Fort Everglades es uno de los puertos marítimos más diversificados de Estados Unidos y uno de los puertos de cruceros más activos del mundo, el cual genera más de 29.000 millones en actividad económica cada año. Con más de 300 millas de vías fluviales, Fort Lauderdale es un puerto de escala mundialmente reconocido para la industria de yates. El comercio marítimo ha pasado a ser nuestra principal industria, lo cual aporta más de 136.000 empleos y 11.5 mil millones en cuanto a su impacto económico cada año. La Exposición de Barcos Internacional de Fort Lauderdale, la actividad más grande del mundo en este género, aporta 857 millones, mostrando nuestra ciudad y nuestra próspera industria marítima. La fuerza laboral bien educada y diversa de Fort Lauderdale continúa mejorando cada año a través de la educación de 350.000 estudiantes en las universidades de la zona. Un creciente grupo de talentosos egresados, especializados en tecnología informática, está contribuyendo a nuestro liderazgo global en el mercado tecnológico. Las organizaciones de cuidados de salud representan más de 70.000 empleos en el área. Fort Lauderdale es la sede de Brower Health, uno de los 10 sistemas de salud pública más grandes del país. Para negocios nuevos y en expansión, nuestra cálida bienvenida se extiende más allá de nuestra abundante luz solar. Fort Lauderdale ha sido incluido entre las mejores 25 ciudades de alta tecnología por Business Week y entre los mejores lugares para empresas y profesionales por la revista Forbes. Fort Lauderdale y las comunidades circundantes se basan en nuestra rica historia de innovación y tecnología transformacional. Ya que somos el lugar de nacimiento de la primera computadora personal de IBM, Simón, el primer teléfono inteligente y mucho más. El área metropolitana del sur de Florida es uno de los centros tecnológicos de excelencia del mundo. Continuamos construyendo nuestra reputación como el centro tecnológico número 2 en Estados Unidos. Mediante el desarrollo y la atracción de talentos, empresarios, educadores e inversionistas de capital reconocidos a nivel mundial. Y con más de 6.000 innovadores empleadores de tecnología que han hecho del sur de Florida su hogar, lo mejor está por venir. Fort Lauderdale proporciona a las empresas las herramientas necesarias para ampliarse en el mercado global altamente competitivo de nuestros días. La División de Inversión Económica y Comunitaria de la ciudad de Fort Lauderdale creó BIM con el propósito de respaldar a las empresas de cualquier nivel, desde su surgimiento hasta su exitoso crecimiento y expansión. Dicho respaldo incluye visitas personales a negocios establecidos de la ciudad, con el fin de presentar a ECI como el principal punto de contacto para todas las necesidades y preocupaciones de desarrollo comercial que puedan tener. Los programas de certificación de Business Academy de BIMS brindan a las empresas información, recursos y relaciones de tutoría individualizadas con los profesionales de desarrollo empresarial más experimentados de la región. La División de Inversión Económica y Comunitaria de la ciudad de Fort Lauderdale ha recibido el prestigioso Premio de Oro del Consejo de Desarrollo Económico Internacional por su Desarrollo Económico en 2018 en la categoría de Retención y Expansión Empresarial para su programa BIMS. El Premio a la Excelencia en el Desarrollo Económico de IEDC reconoce los mejores programas y alianzas de desarrollo económico del mundo, así como los materiales de marketing y los líderes más influyentes del año. La ciudad de Fort Lauderdale ofrece excelentes ubicaciones e incentivos inteligentes, tanto para negocios nuevos como en expansión, incentivos de reembolso de impuestos y un incentivo direct cash. La ciudad de Fort Lauderdale está construyendo comunidades de forma más rápida y sostenible, con acceso a las 24 horas a Lauderdale, un moderno software de desarrollo comunitario diseñado para mejorar las interacciones del cliente en cuanto a la planificación, los permisos y el cumplimiento. Desde las azules playas hasta los exóticos Everglades, desde los sinuosos canales hasta la elegancia de las olas Boulevard, Fort Lauderdale es una ciudad cómoda que goza de la reputación de ser tanto un paraíso como un destino para empresas internacionales. Nueva infraestructura, impuestos bajos e incentivos inteligentes para empresas nuevas y en expansión, Fort Lauderdale, en el camino correcto, un modelo para el Estado, una ventaja competitiva para las empresas en crecimiento.